Hazlo tú mismo con los productos extraordinarios de D1. Kit Herramientas Red Flag, con una amplia variedad de herramientas esenciales para realizar cualquier proyecto en casa. Cinta métrica con una longitud de 5 metros, juego de puntas de estornillador y muchos más. En D1 somos precios bajos todos los días.